Mendoza, tierra del sol y del buen vino Mendoza, la de los ángeles infinitos Mi tierra, la de las luces mendocinas Mendoza, la que apuntó la libertad ¿Cómo les va? Bienvenidos Rodolfo Gravina Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sentí Bendímica Y hoy salió el sol, menos mal chicos, que día el de ayer, nos dio vuelta a todos, todos perdimos el tema Para el olvido, la verdad que sí, el abrazo seguimos mandándole a todas las personas que la verdad la pasaron mal y la siguen pasando Están reacondicionando su casa, las escuelas y demás, tantas cosas que, pero bueno, con fuerza se logra y se va a solucionar absolutamente todo Hasta el pobre Cóndor, hasta el pobre Cóndor que perdió la cabeza, algunos lo llaman el nuevo futre, así que imaginate Mirá, no, bueno, bueno, se viene la restauración Por supuesto, se viene la restauración Merecida Total Merecida De nuestro Cóndor Que tiene una historia maravillosa Me la contabas recién en el camarín y me encanta Es genial para contarla, es genial para contarla No la puedo contar porque necesito las fotos Ah, claro Necesito las fotos para explicar realmente cuál es el Cóndor verdadero Pero que no es el que perdió la cabeza Pero ese no es el Cóndor No es el que perdió la cabeza El que perdió la cabeza no es el Cóndor El original es otro ¿En serio? Pero claro, tiene una historia maravillosa Y yo 25 años de mi vida creyendo ¿De qué se ríen? 25 años Bueno, está bien, ¿no? Claro, creyendo que era el Cóndor de que nací Está bien De que nací te pensaste que era el Cóndor Es, pero no es Bueno, no importa Vamos a contar la historia del Cóndor para la próxima Hablando del Cóndor ¿Qué pasó? ¿A qué departamento de Mendoza querés viajar hoy? Ay, ¿dónde podría ir? ¿Puede ser al este? ¿Al este querés ir? O no, decime vos No sé dónde me querés llegar ¿Al sur? ¿Malargue, por ejemplo? Ah, me encanta Arriba Al este, tenías razón vos Yo tenía razón Tenías razón vos ¿Por qué no confío? No, me agarró un calor Dije, no era el... Porque yo te puedo cambiar los papeles Yo te cambio los nombres Yo te cambio todos Pero no los departamentos Hasta el Cóndor Pensé que era el Cóndor Que todos creíamos Pero bueno, no, no importa Pero no, al este vamos primero Después te voy a llevar al sur ¿Vamos al este? Vamos al este Se quedó mirando Arriba Davi Arriba Davi Allá nos vamos a conocer su reina Soy Martina Pilar Boscariol Marín Reina de Rivadavia Tengo 20 años Y en estos momentos estoy estudiando La Tecnicatura de Gestión en Hotelería Elegí Gestión en Hotelería Porque el título No hace falta avalarlo en distintos países Y uno de mis sueños era eso Recorrer y a la vez tener ese trabajo fijo El servicio El servicio y la hospitalidad Es algo que me encanta hacer sentir al demás servido No es algo que me molesta Me da más satisfacción a mí Que al que estoy sirviendo Y en la hotelería de servicio Todo el tiempo Todo el tiempo estás dándole a alguien Así que me gustó Y yo creo que es empatía Mucho carisma Yo sé que lo tengo Ese carisma Que a la gente le gusta Y en la hotelería Se ve muy reflejado en eso Porque si uno se siente como Vuelve Está feliz Está contento Y no es algo que se pueda devolver Esas vacaciones Son momentos Nada más Me presenté para Reina de Rivadavia Porque era un sueño de niña De chica Y era una ilusión Y se volvió realidad Por así decirlo Tengo fotitos Mías con Corona Y bueno Para mí conocer a la reina Y virreina nacional Era algo imposible Y estuvieron en la vendimia de Rivadavia Entonces yo Ya me quedé fascinada Ya para mí esos sueños ya está Yo para haber llegado hasta acá Para mí es un montón Así que me quedo con eso Me gustaría trabajar en la salud mental En ayudar En que no sea un tabú Que sea normal hablar sobre la psicología Sobre la ansiedad Sobre la depresión Sobre todas esas cosas Que por ahí no se ven Porque no es físico Pero está Y hay muchas personas Que no lo saben por eso mismo Porque no se ve Así que me gustaría mucho Empeñarme en eso Si llegara a ser reina nacional de la vendimia No sé No sé qué haría Pero Tengo tantos proyectos Que no solamente sobre Sobre la psicología Sino Más Me gustan mucho Las escuelas Me gustan mucho Que se basen De los niños De los niños va creciendo Esa emoción Y Cuando uno aprende las cosas En la escuela Por ahí quedan más marcadas Que en la secundaria Por así decirlo Porque en la secundaria Es todo joda Todo Redivertido Pero en la primaria Yo tengo más recuerdo de la primaria Que de la secundaria Entonces me gustaría más Abocarme mucho A las enseñanzas de las escuelas A talleres Que sea más divertido Ir a la escuela O Obviamente nunca va a terminar De ser divertido Para niños de 7 años Pero Que digan Bueno Mañana hay un picnic Con la seño Vamos a ir Y hay un taller Que nos va a enseñar A pintar No sé Un cuadro genial Vamos a ir Esas cosas me gustaría La iniciativa De querer hacer algo Bueno Está con nosotros Pablo Budini Y Mario Galván Son los directores musicales Bienvenidos Un aplauso para ellos Un aplauso Que responsabilidad Le decíamos recién No Mucha Porque Yo no Bueno Ahora nos van a contar Un poquito Para que todos Conozcamos un poco más Cómo se Se trabaja Para coordinar Semejante fiesta La puesta en escena Coordinar con los artistas Y demás Y con la música en vivo Si bien hace años Ya hace ¿Cuántos años que viene siendo La música en vivo? Dos mil Dos mil ocho Dos mil ocho Dos mil ocho Pero todos los años Me imagino que debe ser El mismo desafío De lograrlo De que salga perfectamente bien Si Es un laburo de producción Como hacer un disco Pero con cincuenta músicos Y treinta y cinco temas Y en tiempo récord Y en tiempo récord Y en tiempo récord Hacer tres discos Claro Más o menos En una fiesta En una fiesta Lo que pasa es que Está Las canciones que sabemos todos Que a veces No pueden faltar ¿No? Pero también hay mucha creación Hay mucha música nueva Y sí Es un alto porcentaje De composiciones originales Sí, sí ¿De guitarra sabes algo? Algo Me gusta Por ahí Por ahí voy Dice Pablo Por acá las cuerdas Por allá las teclas Claro Sí, sí, sí Pero hablábamos Le vamos a contar A mí me encanta contar cosas Que a uno habla fuera de la cámara Ahora manda al frente con todo Ahora manda al frente con todo No, no, no No Pero me encantó algo Se ponían pálidos los dos ¿Qué vas a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué conté? ¿Qué conté? ¿Viste? Empezaba a preguntarte Yo que me olvido a los cinco minutos lo que hablo Digo ¿Qué conté? ¿Qué conté? Bueno, no Porque nos decían ellos Detrás de cámara Antes de arrancar el programa Que ambos habían querido trabajar siempre juntos Y que esta es la primera vez que se da Que vos le preguntabas ¿Nunca trabajaron juntos? Sí, sí, sí No Esta es la ocasión que los junta Se dio así Yo hacía un tiempo que había estado hablando y diciendo Tengo ganas de hacer algo con el Mario Galván Un músico que conozco hace mucho Que admiro, que respeto Y que hemos ido como transitando a la par en distintos proyectos Y nunca Bueno, nunca se daba Nunca se había cruzado Pero vos dijiste Vos lo decretaste Ay, me encanta lo del decreto Vos lo hablás Yo sí Él se ríe y me dice Vos estás siempre con esas cosas Pero para mí, viste Cuando uno lo piensa, lo siente Y lo dice No, sí Lo decretás Es que yo estoy de acuerdo Porque vos me dijiste que lo habías comentado En tu entorno familiar Lo habías comentado Que querías trabajar con Mario Sí, sí Así fue Y se dio Y pasaron diez días Y apareció esta propuesta De hecho, me llamaron Digamos, del equipo de Vilma Y yo dije ¿Y el Pablo puede ser una opción también? Pablo Budín Entonces, como sin hablarlo, ¿no? Sin saber uno del otro Claro Y ahí lo llamaron al Pablo Y él dijo Bueno, si está el mar Y podemos armar Qué bueno Y se dio La verdad que Genial Porque también hay que tener Una cierta armonía De feeling también entre ustedes Porque para llevar adelante Semejante desafío Y tiene que haber como un clima bonito También para trabajar, ¿no? Sí Que lo hemos ido descubriendo A raíz de esta experiencia O sea, desde octubre Que empezamos a trabajar con esto Sí Septiembre Mitad de septiembre empezamos ¿Con el equipo? Claro Sí, porque Con Vilma O ya creando la música Todos juntos Todos juntos La llamada Y porque fue un poco Con esta cuestión pandémica Bueno, se decidió Largaron el concurso Entonces, bueno En dos semanas Había que armar una historia O sea, ya estaba el guión Del gran Aristides Vargas Del gran Aristides Que a mí me encanta Y así que, bueno Empezamos a componer Así Por, a distancia Nos juntamos Por Por Zoom Por Zoom De nuevo Claro Mandando las pistas Bueno Sí Grabando cada uno En su casa Componiendo Y Tiene una exigencia El concurso Porque Se presentan muchos equipos Nueve, siete Y hay que ir ya con una propuesta Como desarrollada Claro Más concreto Claro Concreto, sí Y lanzarte a la nada Porque podés Quedarte en el concurso Haber hecho todo ese trabajo Y decir No Y había que llegar Con la música Que íbamos a ejecutar Así que Fue un trabajo muy fuerte Que hicimos Y Más de treinta temas Qué loco Y O sea, obviamente Algunos temas de referencia Que son los temas Que con Los clásicos que van Van a ir clásicos Pero también hay mucho innovador Claro Sí, composiciones De Pablo, Mías Y que hemos hecho En conjunto también Ah, qué bueno Sí, sí Ahora La fiesta tiene momentos Donde la música También crea el clima Como en una película ¿No? Sí, sí Parece ser una Una música medio incidental Sí ¿Hay mucho de eso En esta fiesta? Hay también de eso Sí, claro Porque la vendimia Va teniendo Y más las de Vilma Sí Va entrando cada vez más En esta cosa Un poco cinematográfica Tiene eso Sí, sí, sí El comienzo La verdad que pasamos Por todo Digamos Tiene lo más visual Lo cinematográfico Y también lo folclórico Que digamos El Pablo tiene ese perfil Que es súper medular El Pablo tiene La información acá Mendozina Y yo por ahí He hecho música De algunas películas Entonces como que Nos hemos complementado Muy bien La verdad Perfecto, claro Total Entonces Es como una escena Al comienzo De la fiesta Empieza como una cuestión Media de película Y después se va Como abriendo Y vamos llegando A la escena así Clásica De vendimia También no puedo dejar De pensar en otra cosa A Vilma le encantan Los finales Casi casi Te diría No le va a gustar Esta palabra a ella Pero casi casi Es hollywoodense ¿Ah, sí? Que explote todo Tiremos la casa Por la ventana En tres segundos Que la gente Se le devuelta Se le vuelve la peluca Creo que le encantan Esos finales ¿Hay algo de eso En esta? Sí Hay mucho de eso Hay mucho de eso Tiene una mirada Así Para mí Ha sido todo Un aprendizaje Empezando por Por el Mario Aprender Al lado de él Y al lado de Vilma De Federico Que es toda Una mirada Que Que uno como músico Mira una parte Claro Y ellos miran el todo Claro Entonces Es como que uno aprende A mirar Desde otro lugar Desde otras miradas Totalmente Y bueno Hoy tienen que ensamblar Con el que baila Con el que actúa Con la historia Son un toco Con la historia Con los locutores Los locutores también están en vivo O van grabados Los locutores ¿Qué locutores? Los que relatan las fiestas Las voces en off Las voces en off Algunas van grabados Sí Porque bueno Por una situación especial Que es una sorpresa Pero Que es muy emocionante también Van grabadas También lo que tiene Vos decías De tipo Hollywood Lo que tiene muy fuerte también Porque El guión está pensado En esto que atravesamos O que estamos atravesando Que es la pandemia Sí Y como la hemos atravesado Y lo que nos exigió El crecimiento Que tuvimos que hacer Como sociedad y humanos Total Y la fiesta tiene como Una potencia muy fuerte en eso Como que Es el reencuentro Después de dos años De no estar en el teatro griego Los artistas Y el mensaje Hay como canciones Muy fuertes Emotivo Va a tener una parte emotiva Bonita Y homenaje Y homenaje también Hay homenaje ¿A un gran mendocino? Sí A tres ¿A tres? Grandes mendocinos Sí ¿No? Ay, mi Claro Viste, va a tener Va a tener de todos A todos los condimentos Bueno, uno más o menos Lo tenemos, ¿no? Porque aparte ha sido homenajeado En varias fiestas departamentales Claro Creo que no le vamos a escapar Si hablamos de Jorge Sí Ah, Jorge, eso está claro Se me ocurre Sí, sí Porque es como casi innecesario Digo, no Puede ser una sorpresa El cómo lo van a poner En el escenario Porque digo Es casi necesario A meses de su partida Claro Tenerlo allí Arriba del escenario presente Totalmente Totalmente Sí, sí Sí, y más Los dos hemos Hecho espectáculos Con el Pocho y Jorge Hemos compartido muchísimo Mucho Hemos trabajado con él ¿Pochito va a tener ese privilegio? Y Pocho Nos va a dar el privilegio Nos va a dar, claro A nosotros Y también el privilegio De homenajear a un gran amigo ¿No? Una gran persona también Sí, sí Sin duda Me imagino Ay, qué bonito Nos dice que cerremos Pues yo necesito saber ¿Virgen de la carrodilla? Se ríe como diciendo No te pienso contar nada Está, por supuesto Sí, sí, sí Por supuesto que está Pero clásico o innovador Y es un poco las dos cosas ¿Las dos cosas? Claro Ay, me encanta Está pensando Sí, empieza de una manera muy Muy Bueno Es muy bonita la idea Que propuso Vilma Con el comienzo de la Virgen Es una idea de Vilma Y que genera un momento Y que genera todo un momento Creo, creemos que va a ser muy bello Bueno, no vamos a decir más Vos querés saber todo Todo No Pero sabés que también la gente se tiene que sorprender Tenemos que ser responsables Vos sos chusma Ustedes no se noten Con la señora que me está rezando También hay unos condimentos También de todo tipo No solo emocionantes Sino también Muy divertidos Hay humor O sea, la verdad que va a tener ritmo Bueno, hay tres personajes protagónicos ¿No? Que los han podido En varios programas aquí Sorrentino, Villa ¿Cómo los podrán contener? Yo no sé No, no sé No saben No me imagino Cómo los pueden contener Para que no se les vaya No, hay como muchos Hay participantes muy fuertes Digamos Dentro de toda la propuesta Y va a estar Ay, qué emoción Quiero que llegue ya a la fiesta Bueno, yo no creo Que tan rápido Que quedan ocho días, chicos Nueve, ¿no? Ya perdón la cuenta Claro, ya estamos Ocho nueve, por ahí Mañana es el ensayo general En el de Parc De músico Es nuestro último ensayo Ok Vamos a hacer pasada completa De la fiesta Y el domingo Los actores y bailarines De todo el ensamble Ya están en el Arena Cocagua Arena Cocagua Claro ¿Y cuándo van al teatro griego todos? El domingo subimos Por primera vez Claro Armar todo el sonido Armar el sonido Ya pasaste por esa voz Sí Que era en la lina, ¿no? Sí, sí Es que Fuerte Es fuerte, sí, sí Gracias a los dos Bueno Gracias, en serio Pablo, Mario, gracias Y les deseamos toda la luz Todo lo que Las bendiciones y demás Para que sea una fiesta Porque es verdad Todos estamos sabidos De querer vivirle De querer volver nuevamente A ese teatro griego Tienen una bonita y grata responsabilidad Para con todos Y para con ustedes también Porque es un desafío a lo personal Interesantísimo como artistas, ¿no? Sí, es un aprendizaje Absoluto Tremendo Grande Muchas gracias a los dos Gracias Y mucha más Sí Toda, toda ¿Hacemos pausa? Pausa, no se vayan, ya venimos Preparate porque ya arranca Semana de ofertas Hasta el miércoles 2 Aprovecha 50% en la segunda unidad De productos para tus desayunos Y meriendas 30% en indumentaria Medias y zapatos colegiales Para la vuelta a clase Y además 12 cuotas sin interés En todos los TV Leds En Hiper Chango Más Chango Más y Walmart Pagas menos Y llevas más Hay tradiciones que generan Identidad Pertenencia Triunfoseguros Siempre en Vendimia Banco Credit Cop Banco Credit Cop El banco cooperativo ideado Para que los sueños De los argentinos Se hagan realidad Hay otra idea de banco Y funciona Sumate Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Y 열 Para sentirte seguro siempre, tres provincias seguros de personas, para vos y tu familia, empresas o instituciones. Casa Central, 9 de julio, 1475 Ciudad, teléfono 425-0716. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia, triunfos seguros, siempre en Vendimia. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel, tenés beneficios, pero siendo cliente Superbiel tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar. Superbiel. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en Territorio Giacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX. Donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple. Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600 Godicruz y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Banco Credit Coop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Hay tradiciones que generan identidad. Pertenencia. Triunfos seguros. Siempre en Vendimia. La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en Territorio Giacopini. Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX. Donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple. Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia. Un lugar, las mejores marcas. Más info por WhatsApp al 261-468-7996 o en San Martín Sur 600 Godicruz y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbiel, tenés beneficios. Pero siendo cliente de Superbiel tenés muchos más. Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas y un 50% de ahorro en tu primera compra. Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar. Superbiel. Preparate porque ya arranca Semana de Ofertas. Hasta el miércoles 2, aprovecha. 50% en la segunda unidad de productos para tus desayunos y meriendas. 30% en indumentaria, medias y zapatos colegiales para la vuelta a clase. Y además, 12 cuotas sin interés en todos los TV LEDs. En Hiper Chango Más. Chango Más y Walmart. Pagas menos y llevas más. Mendoza, guerra del sol y del buen vino. Mendoza, la de los ames infinitos. Aquí estamos de vuelta. Ya se nos termina el programa. ¿Cuánto nos queda? No, qué raro se nos pasa esto. Vamos a pedir media hora más. Ay, no, porque está para mil. Claro. A las 20 llegas con la Rueda de la Fortuna y hay que jugar y hay que ganarse todos los premios. A mí me encanta. Ahora me la estoy perdiendo porque estamos acá, pero si no la veía siempre. Me encanta la memoria. ¿Viste? Es verdad. Los dos no ponemos. No, bueno, nunca. Bueno, vamos a, ahora sí, ¿dónde querías ir vos? A Malargue. A Malargue. Bueno, allá nos vamos porque está su reina. Así que directamente vamos a conocer a Luciana Ponce. La reina que sueña también con la carona nacional. Y nuevamente Malargue vuelve a elegir, porque recordemos que no habían elegido. Bueno, nuevamente Malargue vuelve a presentar su reina y es ella. Mira. Soy Luciana Ponce, reina departamental de la Vendimia de Malargue. Tengo 22 años y soy estudiante de la carrera de contador público nacional. Elegí mi carrera porque me gustan un poco los números, me gusta el trabajo que realiza el contador y la verdad que disfruto mucho de mi carrera, de lo que estoy estudiando, de lo que estoy aprendiendo, todas y cada una de las materias que podría nombrar realmente. Pero bueno, me gusta todo realmente. Bueno, elegí presentarme para reinar cuando me lo propusieron, lo pensé y la verdad que me gusta todo lo que tiene que ver con mi decisión, porque siempre me gustó Malargue. Amo Malargue, así que por representarlos y gracias a mi pueblo que me permitió esta oportunidad, ¿no? Malargue significa para mí familia, es el pueblo que me vio crecer a mí, a mis padres, a mis abuelos. Así que es algo que disfruto vivir allá, disfruto venir de mi pueblo y la verdad que estoy muy feliz realmente de, bueno, decir soy malarguina. ¿Querés tres lugares de Malargue? Vale hermoso, Cajón Grande y la Cascada Manquimalal. Yo pienso que el rol de la reina, que es algo que una pregunta que anda dando vuelta, me gusta explicarla justamente con el rol de la mujer, porque antes elegía a la reina de las viñas y realmente creo que un poco demostraba el rol de la mujer en la sociedad como trabajadora a la par del hombre. Y hoy creo que las mujeres, en este caso las reinas, representamos en nuestro departamento el trabajo de ellos y el trabajo de un pueblo. Así que me gusta denominarlo así. ¡Gracias! Luciana Ponsa de Chile, la reina del departamento Malargue, me encantó. Están quedando para elegir solamente dos reinas. Sí. Mañana, fiesta de capital, claro que sí, allí vas a estar vos. Sí. Yo también. ¡Ay, me encanta! Yo también, voy a salir en vivo desde el escenario, atentos. Ah, muy bien. Atentos que salimos en vivo desde el escenario mañana. ¿Con nuestro programa Sentido Endimia? Con el noticiero. ¡Ay, me encanta! Salimos en vivo con el noticiero desde el escenario de la fiesta de capital. Vos en la conducción. Sí, sí. Estoy ahí con Coquito Gras, con Antonio, Antonio. Sí, lo dejo ahí. En Antonio Ginar y la Juli. Juli Formache. Qué lindo cuarteto, me gusta, me gusta. Lindo grupo de locutores. Así que, perdón, y el sábado Maipú. Y el sábado Maipú, que también estoy. Que el protagonista, ¿también estás? Sí, en la locución. ¿Y el protagonista? ¿Y el protagonista? ¿Y el protagonista? ¿Quién es? ¿Cómo quién es el protagonista? Julián Cháver. ¿Julián Cháver también? ¿O no? Yo creo que sí. No, Mirá, no. Así que, bueno, ya saben, ¿eh? Mirá, me dejaste. Bueno, me voy a averiguar ahí un poquito más. Dos últimas vendimias. Bueno, nos tenemos que ir. Porque ya llegamos. Nos vamos, no tenemos tiempo para nada. Perfecto. Entonces, nos vamos directamente. Mañana, entonces, dos, la reina de Ciudad, después la reina de Maipú. Y, bueno, seguiremos conociendo porque todavía hay que una semana más de Sentido Endimia. Exactamente. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.